Cuando son las 6 de la mañana con 42 minutos, los bomberos están trabajando arduamente este voraz incendio que está consumiendo absolutamente todo a su paso en esta fábrica de plásticos en este sector de Villanueva, Karen. Realmente la situación está complicada y a las personas que les toca circular por los alrededores, por favor, alejarse un poco. El tránsito está siendo complicado. Los bomberos están trabajando precisamente en ello. Tenemos en estos momentos información que sigue llegando a nuestra sala de redacción. Karen. Es necesario definitivamente despejar el área, particularmente para que los socorristas puedan hacer el ingreso. Vea usted, justamente ahí tenemos un tweet que lo manifiesta. Abra un paso a las unidades de emergencia allá en el kilómetro 16 en la ruta al Pacífico porque es necesario que los socorristas, particularmente las unidades, que puedan sofocar este incendio que está poniendo en este momento en riesgo a los pobladores cercanos, particularmente porque el plástico es un material inflamable que ya hemos verificado cómo está ampliándose y expandiéndose. Tenemos justamente un enlace con Magalí Alvarado para que nos amplíe y nos dé detalles de lo que está ocurriendo en el sector. Magalí, adelante. Cuéntanos un poco qué está ocurriendo en el sector. Estamos informando en este preciso momento de un incendio declarado sobre el kilómetro 17.5 ruta al Pacífico. Usted está observando ya como los cuerpos de socorro, tanto bomberos municipales, municipales departamentales y bomberos voluntarios encuentran en este lugar haciendo todo tipo de maniobra para poder estar presente acá en este punto y verificar que ninguna persona se encuentre dentro de esta fábrica. Pero ya junto a nosotros se encuentra el vocero de bomberos municipales para que nos pueda ampliar esta información. Carlos, muy buen día. Si nos puede indicar si se tienen detalles de cómo se pudo originar este incendio. Efectivamente, en este momento se está trabajando en conjunto con bomberos voluntarios, bomberos municipales departamentales y nuestra institución para poder tratar de controlar este incendio declarado que es en una planta. Se tiene conocimiento que hay material plástico, hay material de químicos, por lo tanto ya se está trabajando en conjunto. Se está implementando el sistema en comando de incidentes para poder optimizar los recursos. Se están llegando acá al lugar unidades contra incendios, abastecimientos, ya que el fuego está llegando, puede llegar a casas vecinas y esto podría poner en peligro hasta los vecinos. Gracias por estos detalles, Carlos. Amigo televidente, usted está observando en este preciso momento cómo las personas se encuentran en este lugar también ayudando. Pero, Carlos, usted nos puede indicar si todo el humo que está saliendo de este lugar podría ser dañino para los guatemaltecos que están ayudando acá también a los cuerpos de socorro. Efectivamente, el humo que está emanando acá del incendio es un tanto tóxico, es un humo bastante negro procedente ya del material ya consumido y esto podría afectar el sistema respiratorio de las personas que viven a los alrededores. Gracias por compartir estos detalles, Carlos. Amigo televidente, usted está observando, gracias a las imágenes de mi compañero Brandon Galeano, cómo se está haciendo acá toda la maniobra para verificar que ninguna persona se encuentre dentro de esta fábrica de plástico. Ya como nos mencionaba Carlos, el vocero de bomberos municipales, desde hace unos minutos llegaron a este lugar para estar presentes. Nosotros nos vamos a mover a otro punto con mi compañero Brandon Galeano para que usted tenga la perspectiva completa de lo que está pasando sobre el kilómetro 17.5. También es muy importante tomar en cuenta que con unos cables de atendido eléctrico, por ejemplo, el poste que usted está observando en su pantalla en este preciso momento también tenía alguna llama. Sin embargo, ya los cuerpos de socorro se hicieron presente en este lugar para de esta forma ellos también verificar que esto no pudiera causar daños en otra vivienda. Nosotros le vamos a seguir informando sobre todo lo que se está viviendo en este punto, ya que en este momento también vemos la llegada de bomberos voluntarios hasta este lugar para de esta forma también brindar ayuda, ya que este incendio se está propagando por toda la fábrica. Acá siguen los automóviles, sin embargo, es muy importante, si usted está en su hogar en este preciso momento, nos está escuchando, no salga de su casa si es vecino de este sector para así evitar cualquier tipo de complicación, ya que el humo prácticamente es negro y ha abarcado una buena zona de este lugar. Ya las personas temen que este incendio de grandes dimensiones se pueda extender a las viviendas cercanas y también a otras fábricas. Nosotros estamos en este punto y precisamente usted tiene en su pantalla el poste de atendido eléctrico que yo le comentaba. Este, cuando nosotros llegamos, estaba prendido en llamas, pero ya los socorristas con el agua y también con algunos extintores, ellos hicieron todo lo posible por apagar el fuego. Sin embargo, el peligro aún continúa en este lugar, le repito, kilómetro 17.5 ruta al Pacífico, así que usted tenga sus medidas de precaución. Y acá muy importante también destacar que no se sabe por qué se originó este incendio. Sin embargo, lo que sí se sabe es que este fue por material plástico, el material plástico que se encuentra en esta fábrica específicamente, lo cual está provocando que este incendio no pare, que este incendio aún crezca un poco más y de esa forma, pues, también necesitan la ayuda de los bomberos acá, las personas que se encuentran en este punto. Como ya les comentaba, son varios los guatemaltecos que vinieron hasta este lugar a apoyar a los bomberos, pues, de alguna u otra manera, verificar y abrir de manera forzada, derribar las paredes de ese lugar, ya que ellos están verificando que algún cuidador o alguna persona que trabaja en este lugar no se encuentre en ese punto y así también hacer llegar la manguera de los bomberos hacia este lugar para de esta forma tener toda el agua respectiva que puede ayudar y así apagar también las llamas de este incendio declarado en esta bodega, ruta al Pacífico. Así nosotros le tenemos toda la información actualizada de lo que se está viviendo en este punto. Usted está observando, gracias a las imágenes de mi compañero Brandon Aleano, ya como los cuerpos de socorro están en este lugar para tratar de combatir las llamas de este incendio que aún no se sabe cómo se originó, pero es muy importante destacar un trabajo combinado entre bomberos voluntarios, bomberos municipales y bomberos municipales departamentales, todos unidos en este lugar para combatir este incendio que aún, como le repito, no se sabe cómo se originó en este punto específicamente. Hasta este momento no tenemos ninguna información que alguna persona se encuentre dentro de este lugar, pero ya como le repito, el trabajo por parte de los cuerpos de socorro continúa para de esta forma brindarle a usted más detalles, nosotros que estamos en este punto y pueda estar enterado minuto a minuto de todo lo que se está llevando a cabo en Guatemala y precisamente nosotros le estamos informando acerca de este incendio. Quiero comentarle que el humo aún continúa saliendo de este lugar y de esta forma usted está observando cómo se está haciendo todo lo posible, con varios abastecimientos de los tres cuerpos de socorro para que ellos puedan trabajar en este punto. Compañeros, allá en el estudio de Noticiete, ¿ustedes tienen alguna pregunta tomando en cuenta la situación que se tiene acá en este lugar? Gracias Magali por tu reporte. Bueno, hacía referencia a ella de la complicación que se da en el lugar, porque el propietario precisamente de esta fábrica no se encuentra. Por esa razón, los socorristas están tomando la decisión de botar las paredes y de esa manera accesar a la fábrica de plástico. Es importante hacer el llamado para la persona o si conocen al encargado de esta bodega, que se haga presente, que se habiliten las puertas de manera inmediata y que los socorristas, tanto bomberos voluntarios municipales y municipales departamentales, puedan ingresar y controlar el incendio. El llamado es para que dejen expedita las vías y que las motobombas puedan circular sin ninguna complicación. Debo la cantidad de humo negro que se está expandiendo sobre todo este territorio y es dañino para la salud. Hemos visto cómo muchas personas están colaborando. Sin embargo, es importante que los socorristas hagan el trabajo. Ellos son expertos en el tema y que no se complique mal la situación y que ellos tengan que atender a las personas que están tratando de ayudar. Y es que hay que decir, Vivian, y resaltar lo que había dicho el socorrista, que adentro de esta fábrica hay plásticos y químicos. Esto hace que el humo negro que estamos viendo, que emana, definitivamente pueda ser tóxico, no solo para las personas que están allí en el lugar, sino también para los vecinos. Es por eso que es necesario controlar en su totalidad este siniestro. Ya las unidades cisternas de los diferentes cuerpos de bomberos van en camino y es necesario el hecho de despejar las vías para que ellos puedan llegar lo antes posible y tomar el control de esta situación en términos de controlar el incendio que está ocurriendo ahí en el kilómetro 17.5, según la referencia que nos daba nuestra compañera, en la ruta hacia el Pacífico. Así que, por favor, usted siga en su casa. Si está en las cercanías, no salga, porque incluso el humo que usted aspire puede ser tóxico para sus pulmones y darle problemas respiratorios. Es por eso que el doble debe utilizar su mascarilla, no solo ahora por el coronavirus, sino si está en las cercanías de este perímetro, también por la inhalación del humo. Este incendio estructural de esta empresa de plásticos, de esta fábrica de plásticos en Baica, en el kilómetro 17 de la ruta al Pacífico, cabe mencionar que está muy cercano a un reconocido centro comercial en el área, un centro comercial que se encuentra ahí en el kilómetro 17 de la ruta al Pacífico. En el lugar se encuentran los bomberos voluntarios municipales, quienes están en estos momentos trabajando.